Y el presidente Daniel Medina encabezó este viernes la entrega de títulos de propiedad a parceleros en San Juan. Y como nos cuenta Miguelín Arbeló en la siguiente historia, el mandatario también dejó en funcionamiento el sistema de emergencias 911 en su provincia natal. Unos 300 parceleros del municipio de Las Matas de Farfán recibieron su título definitivo de propiedad, promesa hecha por el primer mandatario durante varias visitas sorpresa a la zona. Las autoridades del área resaltaron la importancia que tendrán estas entregas para los beneficiados. Hoy nosotros esperamos que en este día de hoy, esa satisfacción que le da el presidente venido de ustedes a entregarle su título definitivo, la reciba con mucho orgullo y mucho honor. La titulación de este proyecto es una acción que impacta de manera positiva a casi mil personas que aparte de aumentar el valor de la propiedad de sus inmuebles, a partir del día de hoy estarán en plena capacidad de disfrutar de los otros beneficios que se desprenden de esa titulación definitiva. Asimismo, Juan Ramón Vázquez dio las gracias en nombre de los parceleros que recibieron sus títulos. Y no solamente por eso le vamos a agradecer el haberlo elegido como presidente, sino porque es el presidente mejor, el mejor presidente. Durante una amplia agenda en su provincia natal, Medina puso además en ejecución el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Podemos asegurar a todos los habitantes y visitantes de esta laboriosa provincia que con la entrada en funcionamiento de esta nueva forma estatal de ofrecer respuestas coordinadas a sus situaciones de emergencia, se sentirán más protegidos y más seguros en aquellos momentos difíciles. Con la puesta en circulación del Sistema 911, los ciudadanos y ciudadanas de San Juan tendrán concentrado en un solo número los servicios de atención a emergencias y seguridad. El ministro de la Presidencia afirmó que este programa forma parte de la política de seguridad que ejecuta el gobierno. Para él, el 911 a esta provincia es parte de nuestra política integral de seguridad y asistencia a la ciudadanía. Es parte de la visión del presidente Medina y de quienes trabajamos a su lado de hacer todo pensando en la gente y para la gente. Asimismo, anunció que en los próximos días el 911 será puesto en ejecución en otras provincias. Miguelina Arbelo, CDN.